El color de tus ojos, creo que no es normal, ponte abusado pa' que no te vaya a dar. Dime que no está prohibido, quizás te pido y te animo saludarte con los pies. Con el coronavirus nadie puede besar y solamente con los pies a saludar para evitar el contacto. Solo las manos con agua y con cabón hay que lavar como quisiera que el coronavirus no fuera una realidad. Pero es muy cierto y te tienes que cuidar. Cuídate pues hermano, del COVID-19, como quisiera que el coronavirus no fuera una realidad. Con una gripa no se puede comparar. Si tú tienes calentura o te duele la garganta. En cuarentena, tú te tienes que quedar. Si tú amas a tu familia, cuídate. Y sigue las indicaciones que nos manda la Secretaría de Estado. ¿Listo? Ya quedó. ¿Se despide con musiquita todavía? Cuarentena. Lo mismo.